¿Qué es Innova? Innova realmente es un congreso temático. Hemos tenido Innova Textil, Bioinnova, Innova Robótica, Innova Ambiental y ahora está aquí la quinta versión, que es Innova Digital. ¿Qué es Innova? Piensen en los usos que ustedes hacen en Internet. Prácticamente cualquier uso cae a cabo. Cuando uno tiene algo con Creative Commons, se está pensando en la tecnología y en la idea de compartirlo. Y entonces, fácil, úsenlo tranquilos. Hay seguridad jurídica frente a ese hecho. Esta es una herramienta nacida pensando en la arquitectura de Internet y en lo que la gente hace en Internet. En darle la tranquilidad de jugar con lo que hoy está. Ya hemos pasado de la terra incógnita. Ya no podemos decir que no conocemos qué es Internet. Cuando hablamos del espacio digital, estamos haciendo referencia a todas las ventajas que tiene esta tecnología. Cuando solamente eran grandes industrias las que me determinaban dar el poder para distribuir mis semillas, mis canciones, mis libros, muchas veces en el camino se quedaron creadores con grandes ideas sin poderlas expresar. Ahora, no solamente se puede, sino que se debería empezar a incentivar el uso de esta tecnología. La innovación es un espacio en el cual muchas personas tienen que trabajar, tienen que proponer cosas. Cuando hablamos de creatividad y hablamos de propiedad intelectual, no estamos hablando del mismo concepto de propiedad que yo puedo tener con una casa. Pero cuando yo hablo de una idea, cuando yo hablo de una obra de arte, sí tengo que entender que los usos son distintos. Lo primero que hay que decir es que el derecho de autor, la propiedad intelectual como concepto general, protege unos derechos. ¿Eso qué significa? Que antes de que surja la protección, hay una actividad por parte de un creador, de un titular, de una empresa encaminada a generar algo. Esa posibilidad no sería factible, no sería viable si no existiera una protección. Es necesario transformar las tendencias de la propiedad intelectual a partir de la generación, digamos, de la cultura de lo digital. Le estamos envisionando mucho a la empresa. Cada vez que ahondamos más en el tema, encontrábamos con nuestros conferencistas, nos abrieron un mundo totalmente diferente que para nosotros eran desconocidos. Y es que ellos, contextualizando todo, nos decían que las TICs, o sea, la era digital, está cambiando todo en el mundo, todo lo conocemos. Desde la cultura, desde las costumbres, desde las relaciones, e incluso el modo de pensar de las empresas, de los consumidores. ¿Qué es la cultura de la empresa? Entonces, lo interesante de un espacio de estos es que se puede hablar de lo tradicional como de todas estas nuevas alternativas, que son los Creative Commons o el Copyleft, en donde el mismo autor decide qué hacer con su obra. Es decir, toca estar más consciente que todo lo que nosotros digamos eventualmente puede ser escuchado por alguien y eventualmente ese alguien va a tener el poder para cambiar las cosas. Eso es, como diría el filósofo norteamericano Peter Parker, Spiderman, con un gran poder viene una gran responsabilidad.